El expresidente Donald Trump enfrenta críticas de miembros de su propio partido republicano por afirmar que los derechos reproductivos de la mujer deben ser decididos por cada uno de los 50 estados estadounidenses. Los estados lo determinarán mediante votación o legislación o quizás ambas, y lo que decidan debe ser la ley del país, en este caso la ley del estado. Pero como presidente, Trump nombró a tres magistrados de la Corte Suprema que luego apoyaron anular ese derecho en el ámbito federal. En un video difundido el lunes, Trump dice ser el responsable de esa decisión de la Corte Suprema. La vicepresidenta Kamala Harris no cree en sus buenas intenciones. Orgullosamente responsable de que una de cada tres mujeres en edad reproductiva viva ahora en un estado donde está prohibido el aborto. Si él volviera a estar en una posición en la que pudiera aprobar una ley, aprobaría una prohibición nacional del aborto. El expresidente dejó claro que la política estaba en el centro de su decisión. Debes seguir tu corazón en este tema, pero recuerda, también debes ganar elecciones. En su mismo partido republicano han expresado indignación. El ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, describió este anuncio como una bofetada en la cara de millones de estadounidenses opuestos al aborto que votaron a favor de Trump. El presidente Joe Biden señaló que hay 21 estados que han prohibido o restringido el aborto desde el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Donald Trump acaba de respaldar todas las prohibiciones estatales sobre la atención reproductiva en todo el país. Paula Díaz, Voz de América, Washington.